Jajaja ¿Que? 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 ¡Que si se, je, je, Dios! ¡Que levante! ¡Que nos enamoramos! ¡Que se lloró un adiós! ¡Que lo va a sacar a la mano! ¡Que escara pescón, me llaman! ¡Damos de idea a ver el cielo! ¿Alguien quiere decir una palabra? ¿Hasta cuándo le vas a desnudir? ¿Quién no lo sabe? Sales a la calle y le llega hasta el amanecer Y la vas a perder Es una buena mujer Esta apareció Jorge ¿Hasta cuándo le vas a hacer llorar? No sería lo mismo si estuvieras tú en su lugar ¿Hasta cuándo la vas a... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!